A esta hora de la mañana nos atiende el abogado Luis Torregrosa. Él es uno de los abogados del gobernador Carlos Caicedo. Abogado, lo hemos llamado porque en diciembre pasado se conoció el archivo de dos procesos en contra del gobernador Caicedo que se seguía en la Fiscalía Delegada ante la Corte. De acuerdo con los correos filtrados de Guacamaya Leaks, Caicedo es uno de los mandatarios más investigados del país. ¿A qué se deben tantas denuncias en su contra? Un saludo cordial a toda la radio escucha de Caracol. Sí, como usted muy bien lo afirma, Carlos Caicedo es uno de los funcionarios públicos más investigados en el país debido precisamente a denuncias infundadas que se gestaron en el departamento del Magdalena como parte de una persecución política. En buena hora, las fiscalías delegadas ante la Corte Suprema de Justicia, luego de unas investigaciones integrales y exhaustivas, han determinado la plena inocencia del doctor Caicedo en el marco de su gestión pública. El doctor Caicedo ha sido producto de quejas disciplinarias como fiscales ante la Contraloría General de la Nación, asimismo denuncias ante la Fiscalía General de la Nación. Le puedo contar que al doctor Caicedo se le han formulado no menos de 190 denuncias y en los últimos años estos entes han producido autos de archivo en no menos de 98 procesos. Entre Fiscalía, Procuraduría y Contraloría. De acuerdo con esos correos filtrados del grupo de hackers Guacamayalix que se conocieron hace unos meses, al gobernador Caicedo le iban a imputar cargos por un caso de obras en Santa Marta. Y según esos correos, esa investigación estaba priorizada y supervisada por el fiscal coordinador Gabriel Jaimes. Fuentes indican que supuestamente ese proceso se enredó luego que ganó la presidencia Gustavo Petro. ¿Qué tan cierto es que producto de la cercanía de Caicedo con el presidente Gustavo Petro haya influido en los procesos judiciales? Los procesos dentro de los contratos de obra, muchos siguen activos, están en el marco de la etapa de indagación. La fiscalía está cumpliendo su rol funcional en el recaudo de las diferentes pruebas en el marco de la etapa de indagación preliminar. Y también la defensa ha aportado elementos materiales de prueba que acreditan la inexistencia de cualquier hecho con relevancia penal. Pero los procesos, digámoslo así, por obra, siguen activos en el marco de la competencia funcional de la Fiscalía General de la Nación. No hay ningún tipo de injerencia del señor presidente Petro ante el fiscal general de la Nación, dado que, entre otras, ha sido bien conocida la independencia y autonomía que regenta el fiscal general de la Nación como titular de la acción penal en el marco de los procesos penales en Colombia. Abogado Luis Torregrosa, gracias por estos minutos en Caracol Radio. Que tengan un buen fin de semana. Fuerte abrazo.